hola muy buenas a todos y todas y bienvenidos al canal comenzamos hoy vamos a hacer un unboxing que algunos no habéis visto supongo esta edición algunos ya la habéis conseguido en el black friday pero bueno para los que no la conocen pues vamos a hacer el unboxing de la edición metálica que contienen las dos películas de yumen y quitaremos el plástico y de rigor y como siempre pues tenemos el típico cartoncillo toca nadices ya se ha roto ya se ha cascado os recomiendo que vayáis con cuidado a la hora de sacarlo lleva aquí que no lo he visto lleva como una especie de adhesivos que aún pondrá más difícil sacarlo hemos logrado quitarlo y lo típico de siempre o sea esto es un poco chapuzas pero bueno estoy por delante pues las letras las tiene en relieve tiene varios relieves también como si fuera la forma de un libro y por detrás pues tanto el mismo esto parece ser parece ser no es un hipopótamo y también está en relieve la verdad es que el diseño pues está bastante bien aquí como podéis ver pues las letras también las letras no son en relieve en la parte de dentro pues que lo puedes ver aquí habla de Shubai Yumenji y los dos discos que por supuesto pues podría haber puesto un disco en cada lado y no pasar a estas pifias aparte veo que este es el de apretar que seguro que será difícil de sacar vamos a probar bueno pues no me he equivocado la verdad que sale bastante bien ahora pues el disco de Yumenji que ya conocéis y el disco de Yumenji bienvenidos a la jungla vamos a ver qué hay debajo y aquí el recorrido de lo que era el juego en sí bueno la verdad es que el estilo no está nada mal lo único malo como digo es lo de siempre que es el típico papel toca narices podían hacer como los cartoncitos que tiene disney que se encajan aquí y va muchísimo mejor pero bueno en definitiva es un estilo que está bastante bien sobre todo teniendo en cuenta el precio ya que salía a 6,50 y bueno está bien y respecto a lo que pone por aquí la edición en sí pues bueno ya la comentaré en su momento cuando haga el análisis pero os puedo adelantar que para Yumenji lo que es idiomas es un DTS Master Audio 5.1 en todos los idiomas parece ser lleva contenido extra en lo que es la edición de Yumenji y en la segunda pues parece ser que también contiene un DTS Master Audio para todos los idiomas y también lleva bastante contenido adicional como digo la edición está bastante bien lo único es esto que realmente es una birria y bueno hasta aquí el mini unboxing de hoy si os ha gustado ya sabéis le podéis dar al like o no podéis suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo antes de que no nos burren hasta luego ya sabéis